La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Un feliz sábado para todos. Bienvenidos a nuestro estudio y vamos a dar comienzo con una alabanza para la gloria de Dios. Tierra de Palestina. 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 Y para rogarte al mismo tiempo que nos des la promesa, la gracia de tu Espíritu Santo, de modo que llenos de él, bautizados por él, podamos tener pleno entendimiento de tu palabra. Bendice el estudio de esta noche a todos los que se unen a través de este medio para recibir tu palabra. Señor, sustenta con tu gracia. Bendice a cada uno con tu poder. De manera que el tema pueda ser no solo entendido, sino abrazado con fe. Bienvenidos, hermanos, a nuestro estudio de la epístola a los romanos. Ya hemos recorrido un buen camino y continuamos esta noche en el capítulo 14 de el libro de romanos. Bien, vamos a leer el versículo en que quedamos ayer. El que hace caso del día, es el versículo 6, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Cuando el apóstol coloca el comer y el observar ciertos días en el mismo plano, por supuesto, está tratando de situaciones que no tenían influencia o repercusión directa sobre la vida espiritual. Significa que era indiferente si una persona lo hacía o no lo hacía. No tenía repercusiones morales el guardar o tomar como importante un día o considerarlo sin importancia. Igualmente la comida. Indudablemente, estamos hablando de aquellos días que mencionamos anoche, los sábados ceremoniales, los días de ayuno que se habían creado, las lulas nuevas, estas celebraciones que, por un lado, eran un símbolo y, en el caso de los días de ayuno, eran añadiduras de las tradiciones de los ancianos judíos. Bien, alguien diría, ¿y por qué tenemos que excluir al sábado del séptimo día de ese grupo? ¿Por qué no se incluye allí? Porque también es un día que se dedica servicio a Dios. ¿Por qué no se toma desde el mismo punto de vista de ser indiferente? Por varias razones. En primer lugar, Dios se encargó, lo estudiamos anoche, de Él mismo separar, poner aparte un día de los siete. ¿Por qué hizo Dios esto? El asunto es de importancia por lo siguiente. Estamos hablando del tiempo de la perfección de la especie. Cuando Adán y Eva eran puros santos y perfectos. El pecado no existía y la relación con Dios era total y completa. Y en esas circunstancias, Dios mismo se encarga de santificar, de bendecir y de entregar el sábado a la humanidad para que lo observase. Por eso, repito, dijo Jesús, el sábado es hecho por causa del hombre. No el hombre por causa del sábado. Así que Dios santifica y bendice el sábado para dárselo al hombre. De nuevo surge la pregunta, ¿y qué tiene que ver esto en nuestra vida y en nuestra experiencia espiritual? De hecho, mucho. El Señor como autor supremo de todas las cosas, el creador del universo, es la suprema autoridad en todos los reinos del universo. Hablando de reinos como existencias, porque solo en la tierra se establecen reinos. En esos otros mundos, en esas otras galaxias, donde hay seres inteligentes, seres que se sujetan a la voluntad de Dios, hay estricta obediencia a los preceptos divinos. Esencialmente el amor, como lo hemos mencionado en clases anteriores. El sábado es tiempo. ¿Y qué es el tiempo? El tiempo es el periodo que transcurre entre dos sucesos, entre dos eventos. Y Dios concede a sus criaturas eso, tiempo. Notemos algo interesante. Los días pueden establecerse, contabilizarse, en relación o tomando como referencia la rotación de la tierra sobre su mismo eje. El año puede establecerse sobre la misma base de una referencia a un suceso, a un fenómeno natural, la rotación de la tierra alrededor del sol. Pero la semana no tiene una referencia material, una referencia astronómica. La semana existe porque Dios lo estableció. Un orden de siete días, seis días de creación y uno de reposo, santificado y bendecido por Dios. Ese acto del mismo Dios, esa acción del mismo Dios de poner aparte, señalar al séptimo día como especial distinto a los demás para sellar, terminar con ese día, El orden de los siete días de la semana, esa unidad establecida por Dios, la semana, implica que definitivamente antes de la existencia del pecado, antes de que el hombre se buscara sus propios caminos, existía un orden perfecto. Los sábados ceremoniales, los sábados ceremoniales, obedecen, por el contrario, a la situación del pecado que amerita el establecimiento, el poner en ejercicio el plan de salvación de los cuales, o del cual, mejor dicho, los sábados ceremoniales son un símbolo. Repito esto, los sábados ceremoniales, esos siete sábados de los cuales hablamos anoche, obedecen al establecimiento, el puesto en marcha del plan de salvación debido al pecado. No así el séptimo día. El séptimo día fue establecido antes del pecado, antes de la caída de Adán, antes de la existencia del mal en el universo, o mejor dicho, en esta tierra, porque Lucifer ya se había revelado. En esta tierra. Pues bien, los sábados ceremoniales enmarcan los diferentes o las diferentes etapas del plan de salvación. Cuando en Cristo hayan su cumplimiento, esto deja de existir, o mejor dicho, ya no es necesario obedecerlos para vivir las etapas del plan de salvación en símbolos, porque ahora esas etapas van a cumplirse en Cristo Jesús. Pero si alguien desea guardar uno de esos días porque a él le parece que es una forma de estar más de cerca de Dios, Pablo dice, es indiferente. No acusemos, no nos convirtamos en jueces para juzgar, condenar al hermano. Si alguien quiere circuncidarse, es indistinto. Si alguien quiere circuncidarse por razones de salud o circuncida a su hijo por razones de salud, libre es, no hay nada que le impida hacerlo. La circuncisión, nada es, y la incircuncisión, nada es. Así que es indistinto circuncidarse o no circuncidarse. Y estos días que he mencionado obedecen al mismo principio. Pero el sábado del séptimo día está totalmente fuera de ese marco, porque se establece antes de poner en ejercicio el plan de salvación con sus diferentes etapas representadas dichas etapas por los sábados dados más tarde en el monte Sinaí. Si alguien dice que el sábado tuvo inicio en el Sinaí, tiene razón únicamente en aquellos días ceremoniales simbólicos que se establecen como, repito, una representación de las diferentes etapas del plan de salvación. Encontramos en ello entonces una clara diferencia. Esto nos permite, y quiero aprovechar para que todos tengan también una explicación para este texto. Gálatas, perdón, Colosenses 2.16. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo o días sábado. Este texto es el más usado por los que niegan la vigencia de la ley de Dios, especialmente del sábado, para combatirlo. Pero el problema es el error de siempre, sacar un texto de su contexto para apoyar sin el respaldo del resto de la Escritura lo que se quiere afirmar. El versículo 17 inmediatamente nos dice todo lo cual, todo lo precedente, todo lo dicho en el versículo 16, es sombra de lo porvenir, es símbolo de lo porvenir, es una representación de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo, la realidad es Cristo, la parte concreta, la parte veraz, real, física, de todo es Cristo. Él es el cumplimiento de todos aquellos símbolos, de todas aquellas sombras. Obviamente, el apóstol se está refiriendo a todos esos elementos que tenían una función temporal, provisional, como símbolo, como representación que permitía vislumbrar con un velo, sí, pero al menos se vislumbraba el desarrollo de los diferentes pasos del plan de salvación. Ahora en Cristo Jesús los vemos como hechos claros, directos, concretos, porque en Él se cumplen. Esto excluye totalmente al séptimo día de la semana, el sábado semanal, porque ni es sombra, ni es simbólico, ni representativo. Es un principio moral que tiene que ver ahora, voy de nuevo al factor tiempo. Dios es el dueño de tu tiempo. Dios te ha dado una vida que tiene un punto de partida, tu nacimiento, y tiene un término, la muerte. El tiempo es el periodo que transcurre entre dos eventos, y señalamos aquí el nacimiento y la muerte. Pues bien, dentro de ese periodo que transcurre día tras día, Dios se reserva por derecho de creador, por derecho de redención, parte de ese tiempo. Pero Él no deja libre al hombre para decidir qué parte de su tiempo le va a dedicar a Dios. Él lo ha designado, lo ha establecido, y lo ha puesto aparte Él mismo. Señaló, es el séptimo día de la semana, el sábado. Así que Dios se reserva una parte de tu tiempo. Esto es de gran importancia entenderlo. Porque si Dios es el dueño del universo, el Señor del universo, cuando yo acepto su autoridad, me someto a su potestad, a su gobierno, entonces debo seguir fielmente ese precepto. La observancia del séptimo día. El séptimo día no me pertenece, es propiedad de Dios. Dios se lo reservó para sí. De igual manera como se reservó el árbol de la ciencia del bien y del mal, asimismo Dios se reserva parte de nuestro tiempo. Utilizar ese tiempo para nuestro propio beneficio, provecho o uso es comer del árbol prohibido. Exactamente como lo oyen. Tomar del árbol prohibido representaba para Adam asumir la autonomía de su vida, disponer de su existencia, a su voluntad, independizarse de Dios para hacer lo que él quería. Yo tomo el destino de mi vida en mis manos y hago con mi vida lo que me plazca. Cuando tú trabajas el sábado, tú estás diciendo, el tiempo me pertenece, yo soy dueño del tiempo, y hago lo que me venga en gana con mi tiempo porque yo soy el dueño de mi tiempo. Es el mismo desafío, es la misma disposición, la misma rebelión de Satanás en el cielo y de Adán en el Edén. Por eso es totalmente distinto el sábado del séptimo día de los otros. Y las lunas nuevas ni siquiera fueron establecidas por Dios como días de reposo. Como lo señalaba anteriormente, se admitieron como días especiales porque se tocaba la trompeta ese día y luego llegaron a convertirse también en días de reposo. Y los días de ayuno, costumbres de los ancianos, tradiciones. Bien, con esta conclusión podemos seguir adelante entendiendo que en el capítulo 14 de Romanos se habla de otros días, pero no del séptimo día de la semana. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Noten bien que el apóstol no se detiene a discutir asuntos doctrinales. Él está planteando la conducta a seguir entre el cuerpo de creyentes y sus relaciones. Ninguno de nosotros vive para sí. El verdadero cristiano ha muerto a sí mismo y se ha integrado como una célula que ahora está en armonía con el resto del tejido y el resto del cuerpo. Ya no es una célula cancerosa que vive independiente, autónoma y separada del resto. Ahora se integra al gran cuerpo del universo. Y esa célula, que eres tú, soy yo, vive en armonía, no para sí, sino para los demás. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios y para nuestro prójimo. Y ninguno muere para sí porque al vivir para Cristo, al vivir para nuestros hermanos, nuestra muerte no es más que un sueño. Ya la muerte no es algo que me sujeta inevitablemente a la extinción. No, es simplemente un sueño temporal de la cual voy a despertar. Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vivimos, obviamente, como lo dice el apóstol Pablo en otro texto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, nuestra vida es para Cristo. Y en esta existencia, mi conducta, mi vida práctica, actúa o se maneja en función de los demás, no de mí mismo. Porque yo he muerto con Cristo en Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Pues bien, de esa manera vivimos para el Señor. Así anduvo Enoch con Dios. Por eso Dios lo pudo llevar sin ver la muerte al cielo. Y si morimos, para el Señor morimos. Es decir, cuando termina nuestra vida, el Apocalipsis nos dice que las obras de ellos continúan. Tenemos el ejemplo de aquellos fieles, aquellos primeros hombres, entre ellos Pablo, que dedicaron su vida al servicio de los demás. Y hasta el día de hoy, dos mil años después, tenemos su testimonio como fuente de inspiración para nuestra vida espiritual. Si morimos, para el Señor morimos porque quedamos ahora en la memoria de Dios, reservados en la gracia de Dios hasta el día de la resurrección. No como algunos piensan que, bueno, si morimos, del Señor somos. Así que pasamos de una forma de vida a otra forma de vida. Nada más fuera de lugar. El apóstol no pretende decir en ningún momento que al morir ya vamos a estar con Cristo. Hay quien pretende encontrar apoyo en estos textos para eso. No, no existe base para tal cosa. Lo que el apóstol plantea es que si en esta vida somos de Cristo y vivimos para Cristo y nuestra vida está sellada en Cristo Jesús, en la muerte permanecemos como vivientes delante de Dios porque Él es Señor tanto de vivos como de muertos, ya lo vamos a ver, en el sentido de que el que murió fiel a Él permanece en su memoria, permanece guardado como cuando, en el caso de Abel, después de muerto, Dios le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por supuesto que la sangre no habla. ¿Pero por qué clamaba? Porque en la memoria de Dios estaba viva la existencia y el sacrificio de Abel. En la memoria de Dios, aun cuando tú hayas muerto, permanece viva tu memoria, tu fidelidad, tu integridad, tu vida para Él, tu vida de servicio al prójimo. No, permanece en la memoria de Dios. Por eso Jesús dijo a los saduceos, Dios no es Dios de muertos. Hablando de que Dios se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Porque para Dios, aquellos hombres que vivieron una vida íntegra y fiel, permanecen en su memoria como vivientes. Porque el que cree en Cristo Jesús pasó de muerte a vida. Y aunque esté muerto, vivirá. Debe quedar claro esto. El que ha creído en Cristo de corazón ha pasado de muerte a vida. Vida permanente. La muerte es una suspensión temporal de la conciencia. Una vez concluido ese tiempo, que en la muerte no se cuenta, la persona vuelve a la vida. Como era. Con su mismo carácter. Con sus mismas disposiciones. Para Dios, para el prójimo. Él es parte de un universo perfecto. Tú eres parte de ese universo de Dios. Parte del cielo. Desde ya. Y en el cielo no hay muerte. Por eso Jesús, el Dios de los vivientes, se llama el Señor aún de los muertos. Porque Él los tiene en sus manos. Como vivientes, hasta el día de la resurrección, cuando Él se encargará de darles vida. Versículo 9. Porque Cristo, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para esto, Jesús vino a esta tierra. Para derrotar a Satanás. Satanás tenía el control de la muerte. El que moría, ya quedaba según lo que él pensaba, listo. Ese no tiene esperanzas. No hay vida después de la muerte. Pero Jesús venció la muerte. Resucitando de la tumba. Para garantizar que todo aquel que en él cree, no permanecerá en la tumba, sino que se levantará triunfante de esa tumba. En ese sentido, podemos entender lo que dice el apóstol. Para esto vino Cristo. Para esto murió. Y para esto resucitó. Para ser Señor de los que van a morir, porque no podemos comer del fruto del árbol de la vida. Pero, por la gracia de Cristo, hemos de recibir nueva vida física cuando Él nos resucite. En el ínterín, somos propiedad de Cristo porque estamos en su memoria, estamos inscritos, registrados, en el libro de la vida del Cordero. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué tú asumes el rol de juez sobre quien no tienes ninguna potestad como tal? Tú, que juzgas, es lo que dice el apóstol, vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. He allí el verdadero juez. El único juez del universo se llama Jesús de Nazaret. Para aclarar, durante el juicio investigador, el Padre es el juez y Cristo es abogado defensor. Pero fuera de los parámetros del juicio investigador, Cristo es juez. Por eso todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Cristo, ¿cómo puedo osar convertirme en juez? Por eso, la pregunta, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecias? ¿Es que acaso te crees señor del otro? Ya hemos aclarado la noche anterior que nuestro rol no es el de jueces. Somos simples consiervos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todo el universo reconoce a Cristo como único y supremo Señor. Y aún después de la resurrección, aún los impíos van a reconocer a Dios como justo, como juez perfecto, justos y verdaderos son tus caminos y son tus juicios, Señor. Nos dice el Apocalipsis en otras palabras. De modo que definitivamente el único Dios, el único juez, el único Señor que existe es Cristo. Todos los demás somos consiervos. Noten ustedes cómo Pablo sigue un hilo claro, no discutiendo acerca del día de reposo porque ese no es su objetivo, ese no es su enfoque. Él está trazando una línea de cómo debe manejarse la relación entre los hermanos, respetando la personalidad, la conducta, la vida del hermano, no asumiendo el rol de juez o el de Señor para con ninguno. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El hermano, si está equivocado en su proceder, él va a dar a Dios cuenta. Todos, sin excepción, hemos de dar cuenta ante Dios porque somos seres responsables ante el universo. La idea de la predestinación contradice totalmente esto. Porque si yo fui predestinado para una conducta particular, para ser salvo o para perderme, el juicio no solamente es innecesario, resulta absurdo juzgar a alguien en lo que no tiene más responsabilidad que sencillamente ser un instrumento pasivo de las decisiones arbitrarias de una autoridad que impuso una línea de vida para esa persona. No se me puede juzgar con justicia cuando yo fui predestinado para perderme. Si eso fuese así, entonces yo voy a reclamar ante el universo. A mí me programaron para ese tipo de vida y yo no podía hacer otra cosa. Pero las palabras del apóstol que establecen claramente que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, demuestra categóricamente que somos entes morales libres y por ende responsables de nuestros actos. De allí la necesidad de un juicio para dar cuenta, responder ante el universo por la conducta seguida debido a mis decisiones propias, libres y espontáneas. Quiero decir, mis propias decisiones. No impuestas, no manipulado, no programado, sino porque yo lo decidí así. Por eso tengo que responder ante ese tribunal. Hablando del juicio, tenemos el juicio investigador profetizado en Daniel 8.14 y tenemos el juicio de los impíos durante el milenario, pero de estas cosas no nos podemos ocupar ahora porque no es el tema. El apóstol sigue una secuencia estableciendo si el hermano va a dar cuenta de sus actos ante el tribunal de Cristo. Yo cometo un gravísimo error al hacer juicio sobre él porque asumo el rol que sólo pertenece a Cristo. El que toma la actitud de juzgar, de condenar, de señalar y de querer controlar la vida del hermano, de querer manipularlo, dirigirlo como a él le parece, está usurpando el lugar de Cristo. Por ello hay que ser extremadamente cuidadosos en esto y el problema es que cuando llegue el juicio se me va a juzgar por haber asumido el rol de juez, por haber usurpado la posición de Cristo, por haber asumido el control de la vida del hermano conduciéndolo por sendas humanas, siguiendo opiniones humanas, orientándolo en el camino de mi criterio, pensamiento y voluntad. Eso hace que los dos se pierdan. En ese tribunal, el que siguió cegamente a un hombre, maldito el varón que confía en el hombre y pone brazo por su fuerza, Jeremías 17. Hay una maldición. y el hombre que asume este rol de suprema autoridad sobre su prójimo, igual se pierde. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Interesante este versículo. o me salteó un versículo, disculpen. De hecho, dos. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Con estas palabras, el apóstol define con claridad lo que él desea plantear como esencia en este capítulo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Dejemos ya esa actitud de ser jueces, de estar condenando, de estar señalando, de querer tomar el control de la vida del hermano para decirle qué hacer, qué no hacer. Nuestra tarea es, como lo señalé anteriormente, predicar la palabra, presentar la luz del evangelio, presentar a Cristo al mundo, que Cristo vea a Jesús, conozca a Jesús y aprendan a depender de él. Toda vez que controlamos a los demás, atraemos su atención a nosotros mismos y nos convertimos en el modelo para estos hermanos y, por supuesto, somos modelos imperfectos, modelos deficientes, modelos que vamos a desorientar, vamos a desviar a las almas a un camino equivocado. Por ello, repito, insisto, no juzguemos más a los hermanos, no nos juzguemos, no nos condenemos, no asumamos el rol que no nos corresponde, sino más bien decidir no poner tropiezo al hermano. ¿Por qué se pone tropiezo? Porque me pongo yo delante de él. ¿Por qué pongo tropiezo? Porque yo lo juzgo, lo condeno en cosas que quizás Jesús no lo condene. por ello, ya, es suficiente, no más de esto. Versículo catorce, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En este versículo encontramos exactamente la situación de que el apóstol está hablando en los primeros versículos del capítulo. ¿Por qué alguna persona prefería ser vegetariano a comer carne? Porque para él, aquella carne estaba inmunda por haber sido dedicada a los ídolos, porque ese era el problema. La carne, al dedicarse a un ídolo, quedaba contaminada y, en consecuencia, inmunda por la dedicación a un ídolo. El apóstol no, como muchos pretendes, no está diciendo que no haya nada inmundo. Bueno, si no hubiese nada inmundo, entonces, como los chinos podríamos comer murciélagos, culebras, monos e insectos de todo tipo. Nada más fuera del orden de Dios. Si Dios no se preocupara de nuestros cuerpos, no habría dicho en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Veamos este texto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el 17. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo ha sido diseñado por Dios. En efecto, cada órgano de nuestro cuerpo sigue un patrón, una regla, un orden establecido por el diseñador perfecto que es Dios. Y ese cuerpo necesita un conjunto de elementos nutrientes para mantenerlo activo, saludable y en la condición más óptima posible. Pues bien, Dios se encargó de decir exactamente el tipo de combustible que se habría de suministrar a este cuerpo, a esta maquinaria. Génesis 1.29. Así que no podemos decir que todo se puede comer libremente, todo es limpio. Cuando el apóstol habla, recordemos, hermanos, no nos salgamos del contexto. Pablo está hablando de un problema existente en Roma y en Corinto también. El problema de la conciencia del hermano que viene de los judíos y que estaba acostumbrado a rechazar toda la carne que era sacrificada a los ídolos. Y cuando él ve la carnicería en Roma, se pregunta ¿es o no es sacrificada a los ídolos? Cuando el apóstol Pablo habla de inmundo, nos llega a la mente, ok, las carnes inmundas, el cochino y todos los demás habichuchos sucios del mundo, eso ya no es inmundo, por favor, entendamos bien la idea del apóstol. Si el cristianismo hubiese introducido la dieta de carne de animales inmundos, ningún judío lo habría aceptado. Estaba demasiado arraigado en sus vidas. Si el cristianismo hubiese desechado el sábado de su mismo nacimiento, ningún judío lo habría aceptado desde sus inicios. Pensemos por un momento, ¿quiénes conformaron la primitiva iglesia cristiana? Judíos. Y esta gente había formado desde su nacimiento hábitos muy sólidos en cuanto a una dieta libre de animales inmundos. pero ahora se añade el factor de animales sacrificados a los ídolos que por ese orden era contaminado y era inmunda legalmente. No materialmente, sino era inmundicia legal. Y esa inmundicia legal, legal en el sentido de por haber sido sacrificado a un ídolo ahora legalmente es inmunda, por la ley es inmunda, porque fue sacrificada, dedicada a un ídolo. En consecuencia, la oración elimina esa inmundicia legal de la carne limpia, es decir, corderos, ovejas, cabras, vacas, los animales limpios. No el cerdo. El cerdo es inmundo por su naturaleza. Las culebras son inmundas por naturaleza, los murciélagos son inmundos por naturaleza, los perros, los monos también lo son. La oración no cambia el cuerpo, la consistencia, la estructura molecular de esa carne que se come, no la cambia. Pero el ídolo, dice el apóstol, nada es. En realidad es una inmundicia generada en la mente. Y por causa de la conciencia, noten bien, hay que respetar ciertas cosas, eso va a estar más adelante. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo, nada que haya sido dedicado a un ídolo en sí mismo, no es inmundo en realidad, porque ¿qué le puede pasar un pedazo de piedra, un pedazo de hierro, de madera, a una carne que se le dedica? No le transfiere nada. Es una cuestión sola y exclusivamente espiritual, y de allí pasa a ser psicológico. Más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, noten ustedes, es algo psicológico, pero la inmundicia del cerdo no es algo psicológico, es real, es material, ¿por qué? Porque la constitución de la musculatura del cerdo permite la anidación de parásitos como la triquina, que al comerla es el único parásito que llega al cerebro, y una vez anidado en el cerebro, es casi imposible sacarlo. En la carne del cerdo bullen parásitos, bacterias, y toda clase de males. La grasa del cerdo es la más dañina de todas, y lo peor de lo peor, la gente se come la sangre del cerdo. En otras palabras, el hombre en su apartamiento de Dios va hacia lo más sucio, lo más bajo, lo más inmundo. Yo sé, confío en el Señor, que nada es inmundo por ídolos, más para el que piensa que el ídolo ha hecho inmunda la carne, para él lo es. Ese es el sentido que el apóstol viene tratando en este capítulo, porque se trata de una inmundicia mental, asumida psicológicamente, no es una inmundicia real. Cuando el Señor dijo de aquellos animales inmundos, Dios que creó esos animales, Dios que conoce su estructura biológica, Él los señaló como inmundos. Cuando yo digo, no, no son inmundos, ahora me coloco por encima de Dios al quitarle lo que Dios había impuesto sobre aquello. Me coloco por encima de Dios a decir, bueno, Dios dijo que el cochino era inmundo, pero yo digo que es limpio. Ese es el problema del hombre. Pablo está tratando aquí un problema psicológico que había entre los judíos que estaban en Roma y pasaban por la carnicería y preferían abstenerse para evitar la inmundicia de los ídolos romanos sobre las carnes que estaban vendiendo allí. Fueran de vaca, de ovejas o de cabras o de cualquier animal que en otras circunstancias para ellos eran limpias. Ese es el punto, hermanos. Que el Señor nos bendiga para evitar caer en suposiciones que no están apoyadas por la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga para entender el verdadero sentido que el apóstol quiso dar a su carta. Que el Señor nos bendiga para ser libres de falsos conceptos y vivir en la luz verdadera que el Señor nos ha dado. Amén. Les invito a inclinar nuestros rostros para orar al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, venimos ante ti en esta hora agradecidos porque nos has dado en tu palabra abundante luz e instrucción. Te ruego que nos llenes de ti, nos des sabiduría del cielo y que podamos entender siempre el verdadero sentido de tu palabra, de tu verdad transmitida a través de tus siervos. Bendice a cada uno, Señor, de los que se han conectado esta noche para escuchar tu palabra. Guarda a cada uno bajo tu amparo y tu protección y edifica tu iglesia, Señor, con tu Espíritu santo, de modo que todos juntos crezcamos y seamos fortalecidos para estar en las moradas internas contigo para siempre. Bendice a cada uno, te ruego una vez más, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el Señor los bendiga ricamente. Mañana, como de costumbre, no tenemos estudio. El lunes, quiero decir, el domingo continuamos, Dios mediante, con el estudio de la epístola. Que el Señor los bendiga.